Viernes 30 de septiembre ¡Minusillo! ¡Minusillo! ¡Uy! Ya baja la madre, a ver qué estoy haciendo Iris Mira, y la tita Hola, Blanquita No quiero peleas Ya está, ya está, venga Blanquita, para arriba, para arriba Venga, vamos, vamos Vamos Y ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Y el otro aquí ¡Vamos! Aquí está, ya está, ya está, ya está Gracias.